Música Hola gente de Youtube aquí te hecha y no me estoy entrando en un nuevo video Pero últimamente he estado un poco desconectado de todo esto que es internet debido a algunas cuantas cosillas Pero bueno ya pienso estar un poco más activo y pues vamos a empezar con este gameplay de un juego que se llama Kirby Night Matter in Dreamland O Kirby la pesadilla en el reino de los sueños algo así Les pido perdón por mi voz, algo un poco enfermo, ando un poco enfermo perdón Y la cámara creo que está un poco chaca pero no la moveré Ok empecemos con un juego nuevo de un jugador Hay algunos amigos aquí cerca que tal vez me ayuden a grabar después para jugar en 100 multijugador y toda esta onda Pero por ahora empecemos así con un jugador Ok Este juego Me quitase mi poder ahora te congo Este juego pues yo me gustaba mucho jugarlo hace ya como unos 2, 3 años Tenía algo así como un Game Boy Pero era como que piratita Y pues se le podían poner juegos descargados desde la computadora Y jugarlos ahí Y pues Uy A ver creo que aquí había algo No Bueno Se le podían descargar juegos desde la computadora y ponerlos para jugar Y pues es como yo jugaba este y varios otros juegos Y ya que últimamente pues de hecho no sabía que subir ahora Así que Recudiría jugar en esa consolita que ya hace el tiempo que tenía olvidada Y me encontré con este juego y pues como antes me encantaba mucho jugarlo Pues Porque no decidí jugarlo y grabarlo Ok Ahorita como solamente es la introducción Uy Se me olvidó esto Como sale la introducción pues Yo digo que unos 5 o 6 minutitos de videos también Llevamos como 2 minutos Y ok Empecemos con el reto A ver si no me equivoco era con A Si Era con A y con B se regresaba creo Ok Bueno Y Uy La alarma Esa alarma que acaban de escuchar significa que ya debería de estarme bañando para irme A la escuela Pero Decidí Pero decidí traer este video O de vez de irme ya a preparar para la escuela De todos modos aún tengo un poco de tiempo Uy Eso es lo que pasa cuando hablan mientras juegan Bueno tengo 2 vidas Ok 3 minutos 20 Tengo el tiempo en la cámara por eso es que de repente volteo a ver Ok Pues sigamos Solo nos pasamos esta primera misión La más simple Uy Yo quiero ese poder Como era No Eh Ah si Perfecto Este es el que más me gustaba Ok Bueno Muere Muere Eso es Uy ¿A qué te crees? Uy 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 Muere muere No Ja Te maté Ay ya no me gusta tanto este poder Ya se me olvidó como se sabe Si no me equivoco ya lleva había otra puerta pero tengo que desbloquearla Eso fuego Uy Eso Toma Ay no 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 mi poder Ja 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 Que dice que me ibas a ganar tan fácil Algo que no me gustaba de Kirby o de estos juegos de Kirby era esto que se puede volar casi de forma infinita Y pues la verdad no le vio mucho el gusto a esto porque hay veces que me ponía a competir con mi hermano Uy Uy La espada La espada Que me ponía a competir con mi hermano a ver quién jugaba más Bueno quién llegaba más lejos Y yo así jugando normal Llegaba no sé tal vez unos dos o tres niveles antes de que me dieran el primer golpe Y él se la pasaba volando Todo el nivel volaba volaba y no hacía nada Nada más que volar Y pues no sé eso me pareció un poco injusto Ok Dejamos hasta aquí el primer episodio de Kirby La pesadilla en la tierra de los sueños Como ya les he dicho Pienso traer este juego un poco más No les aseguro nada Ahorita tanto un poco corto de tiempo Pero creo que igual si unos dos videitos de esta puede traer Minecraft ya no lo subí debido Bueno eso les explico el viernes Entonces esto ha sido todo en este episodio de Kirby la pesadilla en el reino de los sueños Yo soy TH21100 Les agradezco volver a este video Y hasta la próxima Pues bien Adiós No 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 No